Y te mandan a decir que están muy contentos por haberte conocido ¡Vámonos, señora! ¡Póngale! ¡La más guapa del condado! ¡Está cumpliendo años! ¿Algo que le quieras decir a esa persona insignificante? ¿Que lo quieres mucho? Sí ¿Que lo amas? Sí ¿Sí? Bien, te soracanas Hola, buenos días Buenos días, ¿busco a la señorita Mari? ¿La señorita Mari? ¿Es usted que cree que alguien que la quiere mucho le mandó un regalo? ¡Aplausos, hermanos! Y una persona que te quiero mucho Que siempre te lleva en su mente, te lleva en su corazón ¿Qué quieres? ¡Te mandó este regalo, pequeña Mari! ¡Un aplauso para Mari! ¡La más guapa del condado! ¡El día de hoy está cumpliendo años! ¡Que se pone nerviosa! ¡Que se pone nerviosa! Este regalo es para ti, hermosa Y te mandan a decir que están muy contentos por haberte conocido Y que le da muchas gracias a Dios por haberte puesto en su camino ¡El aplauso para Mari! ¡Apláudale, señora! ¡Apláudale! ¡La más guapa del condado está cumpliendo años! ¡Ay, no manches! Ya me lo estoy tragando ¡El aplauso para Mari! ¡Señora, señora! Mari está cumpliendo años, señor Mari está cumpliendo años Muchas felicidades, Mari Que te la sigas pasando bien bonito Y ahí te van las mañanitas El día en que tú naciste Mataron diez cuajolotes Las vacas no dieron leche Las gallinas no pusieron Mari, muchas felicidades Sígasela pasando bien bonito Pásatela bien padre Pásatela hermoso Pásatela por donde quieras Pero pásatela bien ¡Ánimo, Mari! ¡Feliz cumpleaños! ¿Algo que le quieras decir A esa persona insignificante? ¿Que lo quieres mucho? Sí ¿Que lo amas? Sí ¿Sí? Bien, tus huracanas ¡Esta noche es en a Pancho! ¡El aplauso para Mari! Mari, muchas felicidades Ya sabes, las recomendaciones Come frutas y verduras Para que tus nachas se pongan duras ¡Ánimo, el aplauso para Mari! ¡Mari está cumpliendo años, señora! ¡El aplauso para Mari! ¡Muchas felicidades, Mari! Síguetela pasando bien bonito ¡Ánimo, jamás serás espectadora! Siempre vas a ser protagonista Con esta persona insignificante ¡Ánimo! ¡Ánimo para Mari! ¡Está cumpliendo años! Estamos felices, señor Mari está cumpliendo años ¿A quién quiere hablarle? ¡Al del carbón, señor del carbón! ¡Le habla! ¡Ahí está! ¡Cinco! ¡Cinco bultos, papi! ¡Muévete, papá! ¡Eso!